Oiga y por fin se acabaron esas batallas de yo me llamo yo te reto que realmente a muchos tenían ya aburridos porque les parece que es un relleno mientras que a otros les pareció bacano si darle la oportunidad a participantes que ya estuvieron dentro de la competencia y que en su momento quizás no se llevaron nada. Pero bueno ya llegó la final, se disputó entre Gilberto Santa Rosa y Miguel Bosé, el ganador fue Gilberto Santa Rosa, para algunos muy merecidos, para otros no tanto, pero yo quiero saber ustedes que opinan. La verdad es que las dos presentaciones estuvieron muy buenas y estos son dos de los mejores competidores, pero en lo personal me gusta más Miguel Bosé, me parece que se parece muchísimo más físicamente, también vocalmente se parece muchísimo más que Gilberto Santa Rosa, creo que Gilberto Santa Rosa en el físico casi no se parece, o sea ni porque le pusieron canas, ni porque una cosa o la otra siento que no tiene nada que ver con Gilberto Santa Rosa, la verdad el físico da la ilusión pero no se parece casi. Así que me hubiera gustado que ganara más bien Miguel Bosé, esta sí es mi opinión respecto al tema. Yo quiero saber ustedes qué opinan, quiénes gustaría que se hubieran ganado los 100 millones de pesos, Gilberto o Miguel Bosé, qué opinan.